En Cozumel se cuenta con más niños de entre los 5 y 7 años de edad que se presentan en compañía de sus padres para que sean parte de un tratamiento a través del ejercicio para mejorar su lenguaje y la audición, ya que es el principal problema que presentan los menores. Sin embargo, la maestra en educación especial, Adiraí España, dijo que en muchas ocasiones los padres de familia se dan cuenta de la incapacidad de sus hijos para hablar de manera correcta y dejan pasar el tiempo sin buscar ayuda profesional, lo que a largo plazo perjudica en el menor. Problemas de lenguaje, no pronuncian bien las palabras, puede ser porque tengan corto el frenillo y pues los papás no llevan a sus hijos para que los atiendan, para que le hagan estudios a ver si ese es el problema. Igual hay muchos papás que se dan cuenta de que sus hijos no tienen buena pronunciación y dicen, ay, cuando crezca ya va a mejorar, pero ese no es el caso, hay que tratarse desde que están pequeños. Y como tú dices, desde pequeños estamos hablando de dos, tres años de edad. Sí. ¿Y son muy pocos los que atienden con esta edad? Desafortunadamente así es. Hay que estar con ejercicios, hacer que lean y poco a poco va a haber un cambio de que lo hay, sí lo hay, sí se puede mejorar. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera.